Este es el futuro Bienvenidos a mi gente a un nuevo video de Cieponline.com Y el día de hoy mi gente les voy a enseñar como instalar una que otra caritas de esas de Lo que uno ya le llama face watches para el Google Pixel Watch Si te dan cuenta tengo una aquí que es super personalizable Es bien fácil de personalizar una carita que a mi me llamó la atención Y aunque pagué por ella le da un look distinto al reloj Si ustedes se dan cuenta los watch faces del Pixel Watch Son muy sosos Siempre un fondo negro, letra, fondo negro, letra Y me gustó como esa sensación de tener una diferente a las demás Sin tener, importante, sin tener que pasar por una tercera aplicación Que consume recursos y que de una forma u otra hace que el reloj funcione un poquito más lento Y bueno, tener una segunda aplicación Se pierden funcionalidades De reloj lo que no es el caso de esta Esta está separada en varias cosas Tenemos aquí el porcentaje de la batería donde se vaya arriba Tenemos aquí Déjame ver si se puede ver Ok, déjame ver si se puede ver Ok, ahí está mejor Tenemos aquí también El porcentaje Tenemos el ritmo cardíaco El ahora A qué hora se acuesta el sol Y cuántos pasos hemos dado el día de hoy Que a veces se actualiza y a veces no Eso es cierto Pero regularmente si te lo pone Regularmente si te lo pone Y bien, entonces vamos a hacer una instalación de la nueva carita Y van a ver entonces como yo lo hice Vamos ya Lo primero es Vamos aquí a nuestro teléfono Aquí en mi caso En mi caso estoy usando el Google Pixel 7 Para hacer esta prueba Aquí en el Pixel 7 Vamos a ir a la aplicación del reloj La aplicación del reloj Ahí tenemos la carita que tengo instalada Vamos a dar donde dice Play Store Y en el Play Store Hay un área específica Que habla de Watch Faces O de aplicaciones para el reloj Entonces si se dan cuenta Hay varias aplicaciones Para productividad Mente Todas estas aplicaciones Son compatibles con el reloj Y al final tenemos una categoría de Watch Faces Si le damos ahí a Watch Faces Tenemos una lista Que vemos aquí Que pueden ser pagas O pueden ser gratis Pero tanto detalle Y ahí entonces Usted va a elegir una Que vaya acorde a sus deseos Yo por ejemplo Para probar este video Voy a elegir otra Que sea Colorida Me gusta que sean colorida Para que se resalten Se puede aprovechar también La pantalla OLED Del reloj Así que vamos a elegir esta Pues esta es 0.99 Y es 100% personalizable Entonces Hay algunas gratis Señor No digo que no Hay algunas que son gratis Pero Generalmente las que son gratis Tienen problemas Para personalizarla Y eso Entonces Esta me recuerda un poco Al Galaxy Watch Que tiene una carita similar Voy a darle a esta Voy a validar mi compra Y Cuando valide mi compra Se va a instalar La aplicación En el teléfono Y luego Va a ser Transferida El reloj Ahí Ya sentí el reloj Que vibro Ya sentí el reloj Que vibro Se dan cuenta Hay una Ok Una notificación Y abajo Hay un símbolo de descarga Que está indicando Que la carita Está siendo descargada Ya no está La descarga Era del teléfono Al reloj Damos open Aquí Hay una información Y ahí que saltes Soporta Bla 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 Ok Dice que toma la par de minutos Y aparecerá en la lista De los watch faces Esto es todo lo que dice ahí Si le doy open otra vez Eso es todo lo que dice ahí Entonces vamos a hacerlo Y yo presiono aquí Y le doy a la izquierda O la derecha Me va a permitir Agregar una carita nueva O agregar la carita nueva Que yo acabo De descargar Vamos a ver si la encuentro Voy a dar más Voy a darle hacia abajo Y Mírenla ahí donde está Donde me sale de una vez La voy a seleccionar Puedo cambiarle Los distintos colores Que tiene Por ejemplo Hoy quiero que sea azul Puedo cambiar el background Ok El color de las letras Y las complicaciones Vendrían siendo la fecha Esa que se ve a la derecha Los pasos Y algo más Que se ve aquí A la izquierda No sé si lo pueden Lo pueden notar bien Que es el porcentaje De la batería Esas son las cosas Que nosotros podemos personalizar En esta carita Que Que acabamos de instalar Bien entonces Voy a darle para atrás Le voy a dar ok Y ahí tengo mi Carita Diferente Se ven mucho los bezels Los bordes Del reloj Pero se sigue viendo Sumamente bien Se sigue viendo Sumamente bien Que eso es lo que nosotros queremos Que se vea diferente Se vea bien Y que sea fácil de combinar Cada vez que nosotros necesitemos Y bien Entonces Si se dan cuenta En tiempo real Muestro los 10.000 pasos Que he dado el día de hoy 22% de batería La fecha domingo 12 Y la hora 401 Perfectamente bien Y 100% compatible Sin ningún fallo Que esta es la ventaja De hacerlo De esta manera Y no a través De otra aplicación Como Phaser Que sirve para esto Pero bueno Da muchos problemas Con los sensores Y con los distintos movimientos Y bien Esto ha sido todo Mi gente Si le gustó el video Dale like Compartan si usted cree Que le puede servir a alguien más Y no olviden suscribirse a mi canal Para más videos De este tipo Recuerden que tienen Un Lista enorme De caritas Que son 100% compatibles Con el reloj Sin tener que pasar por una Aplicación De terceros Y otras a mi gente Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!